Hola maestros queridos, ¿cómo les va? ¿Cómo están bien? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy estoy grabando bastante tarde el vídeo. Por lo general grabo o con unos días de anticipación o tempranito a la mañana. Acá estoy disfrutando la vida, disfrutando de saber que el universo que estoy tratando de crear es lo más coherentemente posible. Lo más posible, bello. O lo más bellamente posible, coherente. Bella y coherentemente. Y acá estoy, tratando de seguir el paso. El otro día les conté en uno de los vídeos que estaba acá a mí, recibiendo, por lo general ve, los mensajes de Instagram, los del avioncito. No los de abajo de la publicación y el WhatsApp. Y les conté cómo funcionaba eso, que no está para preguntas puntuales, sino para decirle a cada uno por dónde llegar a lo que está buscando. Y les llegó una lluvia de pedidos de vídeos que me encontré con que muchos ya están hechos. Por ejemplo, el lebruxismo ya está hecho. Pero me pidieron un montón. Uno de los pedidos era para quedar embarazada. Tengo muchísimos vídeos de eso. Los encuentran acá mismo. Acuérdense que también están los podcasts. El otro día me olvidé avisarles. Los podcasts, que son archivos de audio. Los encuentran en Spotify, ponen Humano Puente. En Google Podcast, ponés Humano Puente. Ahí te aparecen todos los archivos de audio de Humano Puente. En Apple Podcast, en iVoox. Son archivos de voz donde, por la posibilidad que tiene eso, de peso tecnológica, de tiempos, de peso de archivos. Hay archivos de una hora, que estoy hablando y tengo el honor de que muchas veces César me hace algún reportaje y lo subimos. También Lucre, los comunicadores. Hay muchos que pueden ver. Pero bueno, básicamente lo que digo es que de eso que me pidieron, pueden ver ahí, pero una manera fácil de verlo también es entrando a humanopuente.com. Ahí tiene una solapa de vídeos y también lo pueden buscar. Y si no, en YouTube. Pablo Almazán, Bruxismo. Pablo Almazán, Infertilidad. Y para los que quieran saber bien todos los temas de infertilidad, por ejemplo, me preguntaron miomas, fibromas y ese tipo de cosas, les recomiendo, tanto los que quieren ser papás, como todo lo que tenga que ver con útero, con fibromas, con trompas, con óvulos, con ovarios, con espermatozoides, con endometriosis y con todo ese tipo de cosas, el libro de infertilidad. Que lo encuentran también, por supuesto, en humanopuente.com o, para todos los que están viendo del exterior de Argentina, lo encuentran en Amazon y lo piden tanto en formato papel como Kindle. Se lo descargan ahí a su dispositivo y lo pueden ver ahí. Amazon tiene entrega en versión papel a todo el mundo. Y ahí pueden encontrar todos mis libros. Ya está en marcha el siguiente libro. Es justamente la actividad de la semana que viene. Comienzo el lunes que viene, el 9 del 11. Tengo el honor de comenzar a brindar el primer seminario de Economía para reforzar esta idea de que Humano Puente no es una corriente de síntomas físicos. No es un camino de medicina alternativa o medicina complementaria, sino que es un maravilloso camino de conciencia que ha encontrado, hemos encontrado con lucro, el establecimiento de la unión entre la creación y la base biológica en esta experiencia humana. Y sobre eso es que trabajamos todos los temas. Entonces, el siguiente es Economía. El sexto libro se va a llamar La Economía del Creador. Y sobre eso se trata el seminario que brindo la semana que viene, que el cupo se completó en cuatro días ya hace varios meses. Que me preguntan varios si voy a volver a brindarlo. A ver, esperen que subo esto. Me preguntan varios a ver si voy a volver a brindarlo. Yo calculo que, o sea, por un lado es seguro que va a estar online más adelante, así que lo van a poder ver y hacer. Pero no sé si en modo presencial, como va a ser este, se va a volver a dar. Ya están los 100 inscriptos de este seminario, están cubiertos hace bastante. Pero bueno, así de maravillosa es la semana que viene. Hoy quiero hablar un tema rapidito que está relacionado con el territorio. Está relacionado con el territorio. Me preguntaron si podía hablar de vejiga. Y la verdad es que no recuerdo si ya había hablado. La vejiga tiene dos visiones absolutamente lógicas desde la biología que nosotros tenemos que acostumbrarnos a siempre comparar este formato que tenemos biológico. La vejiga, si ustedes piensan en términos de los animales que somos, de la evolución biológica que está toda incluida en nosotros, ya saben, somos mamíferos, en instancias anteriores somos aves, somos peces, somos pequeños microorganismos viajando hacia atrás en el tiempo, somos bacterias, somos organismos unicelulares, somos conjuntos de moléculas. Esos conjuntos de moléculas ya las podemos encontrar en la tabla periódica. Somos la tabla periódica caminando y haciendo una experiencia con conciencia y por lo tanto somos todos los minerales que puede haber, por ejemplo, aquí en este hermoso lugar, a ver si se los puedo mostrar, en este hermoso bosque que hay ahí afuera, y todo lo que hay en la madre tierra, eso somos y por lo tanto toda la conciencia y todo el aprendizaje del universo hecho minerales, lo somos. Somos literalmente hijos de la madre tierra, fractales de la madre tierra. Tenemos en nuestro cuerpo calcio, hierro, fósforo, litio, cobre, zinc, sodio, potasio, no sé, plata, oro, molibdeno, torio, azufre, todo eso somos, todo eso tenemos y estamos haciendo experiencia humana en conciencia de eso. De modo que perdernos el aprendizaje que ha tenido todo el universo a través de eso por la absolutamente simple de demostrar falsa creencia de que todo comienza cuando somos concebidos, no, no es así, sino que todo comenzó muchísimo antes, tenemos la memoria de todas esas etapas, entonces ¿para qué vamos a desperdiciar ese aprendizaje? Los seres humanos tenemos el aprendizaje de toda la historia universal, en nosotros somos esa historia universal haciendo una experiencia humana y en la vejiga tenemos anclado lo que hemos aprendido en nuestra reciente, muy muy reciente y corta historia cuando éramos mamíferos, cuando éramos otro tipo de mamíferos. Seguimos siendo mamíferos, pero cuando éramos, por ejemplo, leones. ¿Qué hace un león? Cuando va a marcar su territorio, lo orina en todo su perímetro y interiormente también. Somos grandes marcadores de territorio, el ser humano es muy territorial, es tan territorial que tenemos toda una corteza, la corteza cerebral, también llamada corteza territorial, está totalmente organizada para gestionar los conflictos de territorio. Y en la vejiga, sobre todo el hombre, o la visión masculina de la vejiga, porque la mujer también la puede tener, para eso también tenemos que hablar de polaridades y ese tipo de cosas, lo que sentimos es el marcaje de territorio. Pero la mujer, y la visión más femenina de la vejiga, refiere a un marcaje de territorio más relacionado con lo afectivo, con lo amoroso, con lo sexual. Por ejemplo, una mujer puede tener una cistitis por algún problema o un sentir, un miedo, que alguien le está marcando el territorio sexual en algún lado. Por ejemplo, su esposo tiene una nueva secretaria, joven, linda, atractiva, y una mujer puede tener una cistitis. Otra manera es marcar el territorio sexual desde otro lado. Es decir, estoy enojada con mi pareja, me siento separado, tengo algún tipo de rencor, de enojo con eso, y también puedo tener una cistitis. Los distintos síntomas de cistitis pueden ser en la parte muscular, en la parte de la mucosa, algunas tienen que ver con la impotencia para marcar el territorio, otras con la dificultad para marcar el territorio. Y el hombre marca el territorio que se llama real. Es decir, no me siento en mi casa, vieron que hay personas mayores que las internan y tienen problemas de incontinencia, tiene que ver mucho con eso. Les diría a todos los que van a ver temas de vejiga, y ya sea cistitis, infecciones recurrentes, algún tema inclusive de candidiasis relacionado con eso, que analicen las cuestiones de territorio. En el hombre o en una mujer más de armas llevar, más masculina, territorio real. La casa, la gente que tiene adentro, hay casos que son porque los obreros se están pintando hace mucho tiempo en la casa y no se van, lo pueden resistir en la vejiga, inclusive con un cáncer de vejiga. El hombre con el territorio más real y la mujer más con el territorio amoroso. Puede ser que el hijo tiene una nueva novia y la madre reciente con alguna dificultad en la vejiga. Piensen en esos términos, siempre vejiga, marcaje de territorio real o amoroso. Los quiero, mañana seguimos, subo este videito y después sigo grabando, así subo temprano. Los quiero, un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.